En Colombia todavía hay discriminación contra la comunidad afro y con una ley se pretende eliminarla. Según se lo contó la representante a la Cámara, Guillermina Bravo, a Juan Manuel Lennings, en Así nacen las leyes. En Colombia hay 20 millones de personas que se consideran afro. Sin embargo, la ley colombiana permite en la mayoría de los casos discriminación positiva y en otros una discriminación negativa. La representante de la Cámara por el partido Mira y del Valle del Cauca, Guillermina Bravo, le propuso al Congreso de la República una ley de cuotas afro. ¿De qué se trata, congresista? Este proyecto de ley quiere hacer justicia por la discriminación que se ha venido realizando de forma sistemática y permanente a la población afrocolombiana de este país. Queremos que se les vincule laboralmente en las altas ramas del poder público, que puedan estar no solamente en el Ejecutivo, sino también en la registraduría, en los entes de control. Y este proyecto de ley recoge el clamor de la población afrodescendiente. Es increíble que cerca de la mitad de la población del país se considera afro, pero hay discriminación positiva, como no le dicen que no de frente, pero engavetan la hoja de vida. No lo tienen en cuenta para la selección de los altos cargos del Estado, inclusive a los altos mandos militares uno no ve personas de esta etnia. ¿Qué se busca directamente cuando el Congreso de la República apruebe esta ley? Bueno, estamos hablando de paz, estamos hablando de post-conflicto y siempre hemos sostenido que la paz tiene que ver con la justicia y con la equidad. Si este proyecto de ley pasa en el Congreso de la República, estaremos contribuyendo grandemente a la paz de Colombia. Fundamental iniciativa de la representante de la Cámara por el Partido Mira, Guillermina Bravo, del Valle del Cauca y del Partido Mira. Como siempre, en una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí, en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto.